Gonzalo Castillo sería algo más de lo mismo, de Danilo Medina, porque ¿qué sangre nueva se puede esperar si son del mismo anillo que están confabulados para seguir lo que se está viviendo? ¿Y para dónde va Gonzalo? ¿Cómo Gonzalo cree que después que desfascó la Odebrecht ahora quieren meterla al presidente? Nada más Danilo piensa eso. Un aspirante a la presidencia más, con mucha tecnología y mucha maestría, pero creo que no es el hombre adecuado. Para mí yo creo que es Luis Abinadel el mejor que sería candidato presidencial en este nuevo periodo de gobierno. Que me gusta por trabajador, los matos como el suyo. Y una que es de Morado también, yo pienso que ya si queremos cambiar el Morado debemos de cambiarlo por otra cara, otra gente que por lo menos tenga conciencia de nosotros, los pobres, porque esto no está bueno, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Y no creo que, yo no creo que Gonzalo sea buen presidente, porque uno no conoce a esa persona. Gonzalo lo único que puedo decirle es un empresario, es un político que no se conoce. Es otro Danilo Medina, ya Danilo el pobre está desgastado, le ha metido ese gancho a Gonzalo para él salir del paso y seguir haciéndole daño al PLD, a Lionel y al país. Imagínate, Gonzalo lo que tiene es que tirar para adelante, que tire para adelante, que no se deje tumbar de la oposición que tiene al lado. Y que trate de que se mantenga el orden. ¿Tú crees que sale un gobierno bueno? Gonzalo, no, eso hay que esperar, hay que esperar, a ver. Gonzalo Castillo es un hombre trabajador, serio, es varadonero, honesto. Y antes de llegar al partido, el partido de la liberación dominicana tiene su cuarto, tiene compañía de helicóptero, tiene finca de café, tiene casa propia, ayuda a todo el pobre todo el tiempo. Gonzalo preside todo el tiempo, que siga Gonzalo ahí.